¡Ay marica! ¿Qué es eso? Es como un... ¡Ah! Se ve súper de buenas y es chiquitico. Estamos en el Parque Nacional Natural más importante y más famoso de Colombia. Un lugar que sí o sí debe conocer si viene a Colombia o si es de Colombia. Bienvenidos al Parque Tairona. Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Esta vez vamos para el famosísimo y aclamado Parque Nacional Natural Tairona. Vamos a quedarnos esta noche allí descansando, desconectándonos un poco. Voy a mostrarles cuánto cuesta y cómo es todo el proceso para poder acampar en este lugar tan mágico. Tenemos acá en Colombia. El bus de Palomino hasta la entrada del Saino en el Parque Tairona cuesta $7,000 pesos. Es la forma más barata de llegar allá. Después de casi una hora en el bus, porque el man para en todo lado, llegamos a la entrada del Parque Tairona, entrada del Saino, es esta de acá. Si usted que se quiere quedar una noche en Cabo San Juan, tiene que ir a esta oficina que está acá al fondo, Cabo San Juan de Guía. Ahí le alquilan todas las carpas y o hamacas que tienen allá adentro. Alquilé una carpa individual y me costó $50,000 pesos por personal. Carpa de pareja cuesta $120,000 pesos la noche y hamaca en el kiosquito que es súper famoso. Hamaca del primer piso vale $40,000 y hamaca en el segundo piso que es como el mirador, vale $60,000 pesos por personal. Entonces usted lo que hace es que le dan un recibo. Usted la paga acá afuera, no hay ningún problema. Le dan un recibo y ese recibo usted lo entrega allá al fondo cuando llegue a las hamacas. Cabo y listo, ahí ya le entregan su carpa. Entra por acá. De verdad estamos muy de buenas porque no está haciendo mucho calor, o sea, no está haciendo un suelo así súper picante. Entonces puede que la caminata sea más relajada. Entra por acá, antes de ir allá a la policía, tiene que llegar a que le pide el seguro de salud, por decirlo así, el parque es obligatorio y se lo pide a estas chicas de azul. El seguro cuesta $5,000 pesos por día. Después de eso, pues usted pasa aquí donde está la policía, que ahí como quiere regresar las maletas, no puede entrar plástico, no puede entrar trago, no puede entrar drogas, ni nada que contamine el medio ambiente. Se dirige a las taquillas, que son estas de acá, a cancelar el ingreso al parque. Para extranjeros vale $57,500 y para colombianos mayores de 25 años, pues yo pague $26,000, ¿sí cierto? $26,000. ¿Es favor, ¿sí? Sí, $26,000 pesos. ¿Listo? Pues nada, acá se puede pagar en tarjeta y todo súper relajado. Colombiano paga $26,000 pesos. Estos precios son de temporada baja, listo. Entonces me imagino que temporada alta pues subirá un poco. Acá ya uno ingresa directamente al parque. De aquí hasta realmente donde inicia la caminata del parque son 5 kilómetros. Pero aquí más adelante hay como unas rúticas, le toca pagar $5,000 pesos para que lo lleven hasta allá. Si no, usted fácilmente puede caminar, pero se puede demorar hasta hora y media de aquí hasta el punto donde inicia. Como el recorrido. Todo el mapa del parque. Ah, es que es grande, mire. Nosotros estamos acá. Jue madre, nosotros estamos acá en esta entrada, el Saino. Y tenemos que llegar hasta acá, Cabo San Juan. Vamos acá. Este pueblito está cerrado desde el 2019, entonces uno no puede hacer la caminata hasta el pueblito indígena. ¿Listo? Vamos a caminar con toda la energía. Están las ruticas. Nótese que estos días como que ha llovido por acá, porque mire eso. La van lo deja ahí y usted tiene que coger por acá derecho. Y aquí ya el camino está demarcado para ir hasta Cabo San Juan. Hasta Cabo San Juan dos horas y media, tres, dependiendo su ritmo. Es importante que sepa que no todo el camino es así. Hay pedazos en los que no hay nada de esto, sino pues ya toca directamente en el barro y caminar. Pero recifes que es el mismo que va para acá o San Juan. Entonces llega acá, por este lado, coge para la derecha y shit le hace. Para allá no sé por dónde uno llega. Acá está todo el, como toda la información, como el sendero, así que démosle. 11 y 4 de la mañana arrancamos. También es común que vea por ahí monos. Hay que tener cuidado también porque en algunos momentos este mismo sendero, por acá vienen los caballos. Entonces cuando vengan, pues les toca como orillarse un poquito y ya para que no haya ningún accidente. También hay una cosa que mucha gente no sabe y es que usted acá puede entrar comida. Yo compré dos botellas de agua, tiene que traer mucha agua. Compré unos enlatados para el almuerzo de hoy y la comida. En la entrada lo único que le revisan es que no entre plástico. Pero pues, si no sabía, enlatados puede traer. Porque el restaurante que hay en Cabo y bueno, y los varios restaurantes que hay acá, el almuerzo oscila entre los 25 mil pesos hacia arriba. Entonces, pues ya saben y ahí se ahorra un buen dinero. Es la primera vez que yo me voy a quedar en Cabo San Juan porque la primera vez que fue hace 3 años que vine, me quedé en el campamento Don Pedro que queda como a 40 minutos, casi una hora caminando de Cabo San Juan, pero así adentro. El camino es súper bien demarcado, no hay pierde. Entonces, es literalmente perderse dentro de la naturaleza. Literal. Miren lo que nos encontramos en el camino. Creo que es el 100 pies más grande que he visto en la vía. Acá el paisaje es espectacular, la verdad es súper, súper bonito el paisaje. Ya llegamos aquí, este es como el primer parador, es este, que es acá como el kiosquito. Este acá puede pues comprar jaseosa, agua, helados, acá le venden de todo. Y esta playa de allá, que es la primera playa que uno visita, pues que uno ve desde acá. Miren la potencia de esas olas. Es que desde acá es divino. Mira, ya está los primeros auxilios. Hola, mi nombre es Adelaide Zagames. Estamos con la unidad de bomberos prestando los primeros auxilios. Acá encontramos venta de agua, helados, paletas, cervezas. Ya por si no entra usted agua y nada, pues la primera parada seguramente acá va a comprar algo, porque el calor que hace acá es monumental, aunque hoy no está haciendo calor. Y vea que el camino está más relajado que el que dice hace tres años. Es la que nos va a salvar por si nos caemos de alguna cosa. Ya nos va a salvar la vida. Para eso hay que pagar el seguro, ¿cierto? Por eso es que se paga el seguro, para que tú nos salves. Sí, ahí estamos por eso. Y estamos ya a nada, pero a nada es a nada, de llegar a la playa que se llama Siete Oolas. Ah, miren, está acá. No, que no, no, uno no se puede bañar acá ni nada, porque pues baila. Ah, de venir al Parque de Tairana siempre, siempre es un gran plan. Se ve como todo tranquilo, pero vaya, meta hacia allá y baila. Ahí queda. El cambio de paisaje que veníamos por allá, de una montaña verde, 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 ahora está todo acá. Como gris, todo sequito. Comenzamos a caminar básicamente sobre arena. Lo que pesa, ¿sabe qué es lo que me pesa? Es la maleta con los enlatados. Uy, eso me está pesando demasiado. Adelantico del pedacito de playa. Lo que pasa es que antes era más grande. Antes ahí hay como una... Está como cerrado el camino que era... Que se hizo antes y este es como nuevo. Porque uno antes caminaba mucho más tiempo en playa. Esta vez sufre de súper poquito, pero bueno. Vamos acá y mire, llegamos al... Como un segundo checkpoint. Acá venden... Estos son arrecifes. Acá venden, mire, helados. Bueno, me quedan 199 paletas. Se acaban, trallados 100. Me comí una, aprovechen, digan algo. Se les recuerda que una paleta en la mano, 10 minutos menos de camino. Está comprobado. La paleta les da energía, la meta la ponen ustedes. ¿Qué más, amigo? ¿Cómo está? Bienvenido al Tegrona. Bueno, por aquí en este medio de las ramas hay como 3 micostitis. Miren, por allá arriba donde se mueve la rama hay uno. Es como una familia, son como 3, 4. Voy a ver esto. Que se los puede ver así en el... En su hábitat natural y relajados. Miren, por allá abajo. A ver que ustedes venían entrando. ¿Qué chimba tienen que venir, por favor? Efectivamente uno caminaba mucho más por la playa. Pero que cambiaron el camino. Porque esa zona es como un santuario de tortugas. O sea, ahí llegan todas las tortugas a poner los huevos. Había mucho, pues uno caminaba mucho por ahí. Que entonces nunca llegaban a nacer las tortugas de los huevitos. Pues porque uno pasando... ¡Ay, bueno, rea! Por ahí se movió algo. Eso es otra cosa que tienen que saber. Por estos caminos siempre van a encontrar lagartijas. O van a escuchar como ruidos allá por ese lado. Y son lagartijas, así, súper chiquitas. No hacen absolutamente nada. Le pegan un susto como el que me acabaron de pegar. Segundo checkpoint hasta Cabo San Juan. Una hora y media, dos horas a buen ritmo. Acá pues obviamente venden como juguito de naranja y todo. Si quiere tomar acá, check. Y si usted afuera compra, los hospeda en el camping Don Pedro. Tiene que... O sea, nosotros venimos por ese camino. Tiene que coger por este camino de acá. Esto no estaba hace tres años que yo no vine. Esto es una zona de camping. Se llama zona de camping como Bermúdez o algo. Tiene para poner las carpas, carpas, cabañitas. Esto acá es que, mire, panadería. Hay como tres opciones. Que es en Cabo, acá o en el Don Pedro. Acá hay otro camping. Esto se llama Camping Louie. Y pues es uno allá. Y allá, por allá al fondo, se alcanzan a ver todas las... Las carpitas. Oiga, la verdad, sí ha crecido bastante en cuanto a camping. Miren, hay mucha palmerita. Restaurante 20 metros, piscina 10 minutos. Esta es playa-piscina, ¿no? Piscina, playa-piscina. Cabo San Juan, 35 minutos. Es importante que se traiga bloqueador. Porque ya empieza a hacer sol y está picando demasiado. Está más caliente. Y esto se le hunde el pie. Por ahí arepas. Por allá se puede alquilar como un... Es como snorkel para caretear. Es súper tranqui. Y el caminito es por allá, por donde van estas personas. ¿Viste ahí? Sigue. Bueno, ya estamos a casi nada de llegar a cabo. Acá sí se puede nadar uno. Acá no se puede nadar. O sea, es muy... Es como muy relajada. Es muy tranqui. Y por qué es tan tranqui. Porque tenemos esta barrera acá de piedras. Y acá hay otra barrera. Entonces eso permite que de ahí para adelante todo este pedazo, pues no tenga como marea alta ni oleaje fuerte. Digno de piratas del Caribe. Siempre que vengo acá, después de ese espectáculo. Durante el camino van a encontrarse con estos personajes que son los de Primeros Auxilios y Bomberos de Santa Marta. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo sí. Entonces ya sabe cualquier cosa que le pase, embargo, pues el seguro que pagó a la entrada te cubre cualquier tipo de accidente y eso no es que le ayudan. Es la playa de la piscina natural. Miren, ¿qué? Esta es playa-piscina. Es grandecita que va hasta allá. Por si se da cuenta. Miren, esto es súper, súper suavecito para poder nadar. Allá ellos están careteando, estos que están acá pegados. Vamos al sendero de Cabo San Juan. Llegamos. Les damos cuenta porque acá están los caballos y esta es la entrada a Cabo San Juan de guía. Ya me cambié, ya hice absolutamente todo el proceso, entonces les voy a contar. Ustedes llegan por allá, si pagaron la carpa afuera, llegan aquí a este casetita, entregan su papel y ahí ellos le dicen el número de la carpa. Importante que sepa, este acá, usted puede traer su carpa y si no estoy mal, el espacio para carpa propia. Creo que vale como 25 mil o 30 mil pesos. Esta parte ya son las carpas de parque directamente de la empresa Cabo San Juan de guía. Estas son las carpas más grandes, creo que son para dos, para, sí, la carpa para pareja. Tienen acá para colgar la ropa mojada. Algo muy bueno es que si usted se vuelve nada en el trayecto, pues acá van las duchas, lava, pone al sol y yo creo que en media, en dos horas eso está seco. Entonces miren, tenemos bastantes, bastantes carpas grandes, carpas dobles. Y acá tenemos las carpas individuales, son las a la persona, entonces estas carpas pues son las que yo pagué, así no, más o menos, pero pues le incluye un colchón y una almohada. Pues no es nada lujoso, es apenas para dormir. Las hamacas, como se pueden dar cuenta, son allá. Este que es el restaurante, pero entonces miren, este es súper, de verdad que usted no necesita más para dormir acá. Y esta sí es mi carpa. Colchón, almohada, maleta y acá están pues dos enlatados. Recuerden que ustedes pueden traer comida, eso es algo que no mucha gente sabe. Ustedes pueden traer comida, pueden traer sus enlatados. Entrando a la zona de las hamacas, ustedes van acá con su respectivo mosquitero. Y ya, usted deja las cosas ahí, como en el piso y listo. Ah, bueno, y si quiere cuelgar ropa o algo para que sí se quede, pues en esta cuerdita de acá, como está colgada esta. Allá donde ven ese montón de gente son los baños. Servicio de baño, servicio de ducha y servicio de orinales para las personas que vienen en Pasadilla. Cuesta mil pesos. Para los huéspedes, las personas que están hospedadas acá en el parque, pues como les dije ahorita, es totalmente gratis. Entonces ya sabe, quedan allá al fondo. Y allá, se ve, uno puede dormir allá, allá. Y esas son las de, pues el kiosco obviamente. Y las de acá son las que creo que valen 40 mil. El mar tiene sus bollas para que por favor cuando venga no se pase de ahí. Por algo están puestos. No les mostré la hora y sí, exactamente nos demoramos 2 horas 27 minutos. Así es Cabo San Juan en temporada baja. Qué belleza, miren, desocupado. Mucha gente hace snorkel por estos lados de acá porque están pegados a las piedras. La mayoría de la gente se hace por allá. Algo que deben saber es que de verdad el mar se ha comido muchísima, muchísima playa. Porque miren, el mar ya llega hasta allá. Casi pegado literalmente a este, como a este lugar de que venden cosas indígenas. Y acá hay una heladería. Y parce, cuando yo vine hace 3 años, todo esto, todo esto, como hasta por acá más o menos, era en playa. Y vea cómo el mar se ha comido de esa vuelta. Ah, uy, increíble. Es donde llegan, si usted viene, porque acá hay dos formas de llegar, ¿no? Está la forma de que yo llegue, que es caminando. O en lancha. Las lanchas llegan acá en esta, en esta, ¿qué? En esta, a esta playa. Y como se puede dar cuenta, hay bastante gente. Y eso aquí hoy es jueves, en temporada baja. O sea, venga porque si se demora o lo alarga, probablemente cuando venga ya no haya playa. Como parecía palomino, pero es que el agua se ve clarita, cuando se ve más clarita de lo normal. Se ve divina. Pues se ve cómo está. Azul, azul, turqueta. Acá la gente hace muchos nortes, acá en este pedacito de acá. Acá arriba cómo se ve. Esto de acá arriba es una habitación. No sé, la verdad, cuánto cueste, pero usted puede dormir acá arriba. Y acá también hay como unas hamacas para dormir. Pero parece el agua está muy, muy azul. Está divina, mía. Y el 360. Si usted va a dormir acá, le recomiendo traerse el saco, porque acá de noche hace mucho, mucho frío. Porque recibe todo el viento del mar. Muy buenos días desde Cabo San Juan de Guía. Como saben, anoche me quedé a dormir acá en el parque, en el camping. Y bueno, es una experiencia supremamente bacana, supremamente divertida. Es muy bonita dormir frente al mar con ese sonido tan potente. Es realmente único. Datos importantes para que sepa cuando venga a quedarse acá a Cabo San Juan. Es que la luz... Lo que pasa es que ayer no pudimos grabar. No pude grabar porque estaba llena la cámara y no tenía batería. Bueno, entonces vea la luz del restaurante, de los baños y de la recepción. Donde uno hizo como el check-in de la carpa. La dura prendida, todo el... Obviamente la zona de carpas y la zona de hamacas no tiene luz. Entonces les toca ir como con una linterna. Hay lugar en donde cargar los celulares. Entonces, relajados las señales súper, súper bajitas. Yo la verdad no miro al celular, entonces relajado. Y el mar, como se puede dar cuenta, está con la marea altísima. Y de noche sube como el triple. De noche se alborota mucho más. Los pasadillas acá empiezan a llegar como a las 8 y media, 9. En general me ha parecido súper chévere. O sea, lo volvería a hacer un montón de veces. Voy a acá mostrar los precios del restaurante para que entiendan por qué les instinto tanto en que si vienen, entregan enlatadas. Esta zona está prendida a las 24 horas. Es re grande. Y se pide acá la comida y se sienta y lo van llamando como por turnitos. Como por... Le van como un nombre y lo llaman. Vean. Es el restaurante. Y vean los precios. Parce. Un desayuno de huevos al gusto, 20 mil pesos. Patacón del Cabo, 25 mil pesos. Y esos son desayunos. Y ya los almuerzos como tal, pues irán entre 30 mil y 45 mil pesos. Por ejemplo, vean. Un arroz con pollo vale 35 mil pesos. Vale 45 mil. Cierra la crema ya. 50 mil. Entonces, pues bueno. Si usted viene acá y quiere probar algunos de los platos, hágale, pero pues mire, acá le dejo todo el costo de la carta. Esta es la única carta que hay acá. Como los platos sí sirven, pues sí sirven como bastante, pero se me hace carísimo. Por la mañana, el restaurante abre a las 7 y media de la mañana. Zula, zula, zula. Despedimos siendo las aproximadamente 11 de la mañana de Cabo San Juan. Ya sabe, puede quedarse a dormir acá una o dos noches. Las que necesite en carpa, hamacas o allá arriba en una habitación que es más costosa. Está siendo un sol brutal. El mar está azul, está brutal. Está muy, muy bonito. Pues nada, vamos a caminar de vuelta. También tiene la posibilidad de irse en lancha hasta Taganga. Llega. Ay, marica, ¿qué es eso? Es como un chico. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Míralo. Ah, son súper de buenas. Es chiquitico. Míralo, míralo. Ahí está. Qué locura. Bueno, entonces el dato es, si usted viene de Santa Marta, el dato para que llegue barato es, llegue a Santa Marta, coja un bus o algo que lo lleve hasta el mercado y en el mercado coge un bus que lo lleve hasta el parquetario. Bueno, normalmente ese bus dice Palomino. Entonces, nada, creo que le cobran como 12 mil pesos y lo dejan frente al parque y ya, usted solo entra. Le sale más barato. Ya estamos llegando al final del recorrido, al final del video. La caminada es, a ver, no es dura. Lo duro es el clima. Pero de resto está súper bien demarcado. Hay algunas partes que pues sí, te voy a tener mucho cuidado, pero de resto relajado. Entonces, por favor, si no ha venido al parquetario, no venga. Camine. La lancha Ataganga vale 80 mil. Confirmado, ya me dijeron. Entonces, chicos, nada. Pásenla bueno. Espero que les haya gustado esta experiencia. Que se animen a venir, a vivirla, a caminar el parque. Súper lindo. Entre más temprano llegue, mucho mejor. Y pues nada, chicos. Nos vemos en una próxima aventura, en un próximo video. Gracias por ver el canal. Si no se ha suscrito, suscríbase. Cualquier pregunta que tenga del parque, déjelo en los comentarios. Si le gustó, coméntenlo, den like, compártalo para que la gente sepa. Dato importante, se lo repito como por quinta vez. Ustedes, dentro del parque, se pueden quedar a dormir. Hay diferentes campings, pero pues el camping como más chévere es el de Cabo San Juan. Bueno, chicos. Sin nada más que decir porque no puedo, porque estoy mamado. Gracias por ver el video. Compártalo, suscríbase. Y nos vemos en un próximo video. Desde el Parque Tayrona, en Colombia. Chao, pues.